¿Cuál es esto? Árale ¡Hola viejo! ¡Arriba para los altos, valientes! ¡Qué chulada, compa! ¡Esa familia en huesos! ¡Hay una mapa en las cocas, viejo! ¡Salud! Venía bajando el coyote Por el cerro de los caldos Pero no se imaginaba Que no estaban esperando Los cincuenta soldados Del gobierno mexicano Dicen que es un traficante Y que muchos han matado Le andan siguiendo los pasos Y no hay como agarrarlo Lo acusan de muchas cosas Y nada le han comprobado De lenguame como un plato Que si el coyote hace gente Donde me das, pinta el brinco Y en un cabano aprenderme Andan buscando un coyote Por el que no sale en mi nombre Por el que era hombre decido Tenía muchos enemigos Su cabeza tenía precio Ya no quería mi voz Los amigos que tenía También lo habían vendido Y que suene viejo Y arriba la sierra de los caldos, compa Y hasta parece Y hasta parece que ando en Palma Salta Ay, que chula de arriba Arriba, arriba para el más alto Y el superlo querido Siempre lo posamos y alto El todita a la frontera Siempre fue muy respetado Porque todo se demostró Que era un hombre decuidado Cuando bajó de la sierra El coyote ya sabía Que seguía los pasos No le importaba la vida Con tal de volver a ver A su familia querida Pasó por el cargadero Y el porvenir en San Juan Pero a su jeres querido Ella no pudo llegar Lo acrimiaron a tiros Y ya no pudo escapar Ya mataron al coyote El corredor que termina Ya no ladren más los perros Ya no se asusten ellas No lo hay nada De la sierra Vivan sus vidas tranquilas